Hola país, bienvenidos, sin estribos. Hoy, como siempre, la agenda de los artistas populares por todo el país. También un viejo video, una muy linda versión de un tema que les va a gustar mucho. Hoy es el Día del Niño, había que invitar a alguien en este día tan especial. Elegimos a un talento, a un maestro, a un pedagogo, a un profe de música, a un hombre que ha trabajado con chicos desde siempre. Es muy conocido en México, en España, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos. Ha sido premiado, tiene Conex, tiene Grammy Latino, tiene Gardel. Recomendable desde el nacimiento y hasta los 100 años. En sus trabajos, en sus libros, en sus discos, encontramos creatividad, encontramos respeto, encontramos rebeldía, encontramos incorrección, humor, filosofía. Pero, por supuesto, muchísima libertad en este Día del Niño y en Cines Tribos. El aplauso para Luis Pesetti. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, los invito entonces, si me pueden acompañar, es hacer así. Pum, pum, pum. Nosotros desde acá y los que están en su casa, desde su casa, por favor. Pum, 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 pum. Me van a hacer un hermanito, qué contento que estoy. Pum, 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 pum. Ya no estaré más solo en casa, ahora compartiré todo con él. Como mis papás, por ejemplo, me van a hacer un hermanito, qué contento que estoy. Pum, 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 pum. En casa hay un solo cuarto y a mí me daba miedo dormir solo. Y ahora mis papás me dijeron que no voy a tener más miedo porque viene un hermanito a hacerme compañía y a usar mis juguetes. Me van a hacer un hermanito, qué contento que estoy. Pum, 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 pum. Yo casi no tenía miedo, total que no era para tanto, al fin no era tan feo dormir solo. Pregunté si más o menos van a ser de mi edad, me dijeron que no, va a haber que esperar. Me van a hacer un hermanito, qué contento que estoy. Pum, 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 pum. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como esto y lo otro y lo otro, les voy a enseñar un juego para los que están aquí, que se muevan un poco y para los que están en la casa también. Dice así, vamos, preparados, empezamos juntos, vamos. Yo digo un, dos, tres ya y empezamos juntos. Un, dos, tres, ya. Palmas y palmas, higos y castañas, almendras y turrón para los niños, son un juego que me enseñaron en México. Vamos de nuevo. Palmas, un poquito más fuerte, no se los oye. De nuevo. Palmas y palmas, higos y castañas, almendras y turrón para los niños, son. Y cada vez que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer el doble de velocidad más rápido. Ustedes que están con gente, pueden palmear al compañero, por favor. Palmas y palmas, higos y castañas, almendras y turrón para los niños, son duplicar. Palmas y palmas, higos y castañas, almendras y turrón para los niños, son duplicar. Palmas y palmas, higos y castañas, almendras y turrón para los niños, son duplicar. Palmas y palmas, higos y castañas, almendras y turrón para los niños, son duplicar. Y hace eso. Muy bien, muchas gracias. Y ahora va otra canción. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Ya prometí muchas veces regenerarme, pero soy un caso singular. Empecé a ir a una escuela, luego me echaron de otra. Corría, me peleaba en los recreos. Molestaba a las damas, robaba juguetes en los areneros. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Ya hablaron mis padres conmigo, ya habló la maestra con la directora. Y ella habló con mis padres, mi tío también, me fue a hablar con mi madre. Me habló la directora también, el hermano de la directora habló con mi tío. Y un primo de la maestra habló con mi madre. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Me llevaron a una escuela que era bastante indulgente. Me llevaron a esa escuela, les dijeron, es buena gente. Pero ya sabrán, la cosa no mejoró. Me cambiaron a una escuela del Estado. Acá se compone, les dijeron, fue peor. Soy un caso singular. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Yo no sé por qué lo hago, de dónde vienen esos impulsos. Luego no me hacen sentir nada bien, no los puedo controlar. Cuando vamos con Dios, con mi mamá me dice. Pórtate bien, si no, el Señor se enoja. Ya sé que se enoja, pues cuando ella no estaba, una vez me pegó. Yo no creo que esa es forma de ayudarme a controlar. Regreso con la ropa sucia, mi madre no la quiere lavar. Me dice que vaya hacia la escuela y así no me dejan entrar. Si me echan de estar, no veo claro mi futuro. Me dieron plazo hasta fin de año, es cuyo. Y el plazo ya venció, otra vez en la dirección. Tengo mal comportamiento y no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Estamos en Cines Tribos disfrutando del talento. Cómo nos sorprende Luis Pecetti. Ya vamos a tener más de Luis, pero como siempre, viejos videos. Hoy trajimos una joyita. Es Magdalena Fleitas. Aquí la tienen. Cuando el negrito se pone a tocar, la tierra entera parece temblar. Porque los tuntunes que toca José suben desde el suelo, usted ya lo ve. Y tocar espacio se hace esperar el dueño que pronto nos va a ser detrás. Moviendo la cola, los brazos y los pies, damos una vuelta y otra al revés. Que empiece la fiesta, que suene el tambor, que en todas las cosas dice su color. Yorole, 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 yorole. Yorole, 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 yorole. ¡Gracias! 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 Nosotros desde acá, y sea donde estén ustedes en su casa, si pueden, es un juego muy fino porque es francés, hay que hacer mucho espacio, por favor, y dice así. En un salón francés se baila mi noue, en un salón francés se baila mi noue. De nuevo, por favor. Entonces, en un salón francés se baila mi noue, en un salón francés se baila mi noue, pero nos apretamos un poquito más, exacto, unos contra otros, como dice la Biblia. Entonces, en un salón francés se baila mi noue, en un salón francés se baila mi noue. Nos apretamos un poquito más, por favor, exacto, así. En un salón francés se baila mi noue, en un salón francés se baila mi noue. Nos apretamos todavía más, exacto, más estilo, estudias o trabajas, por favor, más apretaditos, así como aquella familia que están así súper abrazados. Pueden abrazarse y dicen, entonces, todos juntos, en un salón francés se baila mi noue. En un salón francés se baila mi noue. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo empecé haciendo canciones para los chicos del jardín. Yo era profe de música en el jardín, ¿no? Entonces, cuando les cantaba las canciones que yo tenía en el repertorio normal, me decían, no, profe, esas son para chiquitos. Ellos tenían cinco años. Entonces, si esas eran para chiquitos, entonces, ¿qué onda? Me había quedado sin repertorio. Y entonces empecé a componer canciones para mis propios alumnos, ¿no? Una de esas canciones fue Lili, porque tenía a un Jorjito enamorado de una Marisol en la sala de cinco. Y Jorjito estaba perdido por Marisol. Hacía lo que fuera por estar un rato, o sea, cero estrategia. Lo que fuera por estar un rato cerca de ella. Entonces, yo que veía la situación y ya la pérdida de toda dignidad varonil, entonces, los retaba y los hacía sentar para poder sentarlos juntos. Le decía, Marisol, ¿te sentás acá? Jorjito, ¿te sentás acá? Y entonces, para afianzar la situación, le decía, bueno, ahora vamos a hacer un juego que nos tomamos de la mano. Jorjito ahí era así como un cuaderno de rayas. Y entonces terminaba el juego y él no la soltaba. Y ella decía, Luis, ¿cierto que hay que ya soltarse de la mano? Esta es la canción. En mi casa son todos deportistas. Mi abuelita juega al básquet. Mi papá practica natación. Mi hermanita juega al fútbol. Mi mamá levanta pesas, pero yo no, pero yo no. Porque estoy enamorado. Un suspiro con los ojos en blanco, por favor. No ves que estoy loco por ti. Si cuando te veo me hago pipí Mi li li, ay li li No ves que estoy loco por ti Si cuando te veo me hago pipí ¿Qué es lo que sigue pasando en la vida adulta? De muy diferentes maneras, ya más metafóricamente si quieren Hola, mira, no, a lo mejor vos me llamaste Y yo como estuve hablando por teléfono te di ocupado Ah, no me llamaste, ah, bueno, no, no, cuelgo por si me llamas En mi casa están todos ocupados Les gusta mirar la tele, oler en el sillón Yo me paso el día panza arriba Rascándome el ombligo, mirando pajaritos Ya no juego a la pelota porque estoy enamorado Suspiro con los ojos en blanco por favor Ay li li li, no ves que estoy loco por ti Si cuando te veo me hago pipí Mi li li, ay li li Mi li li, no ves que estoy loco por ti Si cuando te veo me hago pipí Mi li li, mi li li Pero ya que estamos, porque se creó como un climita Entonces ya que estamos con este climita Y para aprovecharlo Voy a cantar una canción del Hombre Araña Porque una vez fui a una reunión Y había un niño de unos tres años disfrazado del Hombre Araña Y estaba cuajadísimo Eran las once de la noche Ya estaba cuajadísimo en los hombros de su mamá O sea que si la ciudad corría peligro en ese momento Estábamos en el horno Y me hizo acordar del hijo de otros amigos Que salía vestido de superhéroe todo el día Todos los días a la calle Salvo que hubiera perros Si había perros ahí el papá lo tenía que alzar en brazos Y entonces ya pasado ese tránsito Tomá, le hacían los perros Y bájame papá Y seguí ahí Ahí vamos mi amor Y el hijo de otros amigos que se ponía un sombrero del zorro Antifaz del zorro sobre el traje de Hombre Araña Con lo cual la visibilidad era como la de Aeroparque con niebla Y entonces todo traje de Hombre Araña Bolsa de basura cosida como capa en la espalda Y espadita de madera y botitas para la lluvia Y dice un estribillo muy fácil que me van a poder acompañar El hombre Araña está con su mamá Se supo, se supo, se supo Al antifaz lo coció una abuela Se supo, se supo, se supo La espadita es de un amigo Los guantes eran de un traje de barba Y quiso agregarle la capa del zorro Se supo, se supo, se supo Mamá la hizo con una bolsa negra Se supo, se supo, se supo Es super valiente menos con unos perros Entonces papá lo alza a una cuadra Y así lero, lero a su lado pasó Se supo, se supo, se supo Yo no imagino el mundo sin vos Gracias por estar Infinito hombre Araña Esta canción siempre la dedicamos A todas las princesas Y a todos los superhéroes Que hay hoy Acá y en la casa En estas salas Muchas gracias Entonces Dice Échele leche con café Para hacer café con leche Para hacer leche con café Que hace falta que le eche Nosotros acá y ustedes en la casa Échele leche con café Para hacer café con leche Para hacer leche con café Que hace falta que le eche Échele leche con café Échele leche con café Échele leche con café Que hace falta que le eche Para hacer leche con café Que hace falta que le eche Que hace falta que le eche Duplicamos Échele leche con café Para hacer café con leche Para hacer leche con café Ese público estudió, no puede ser que le salga el salido Échele leche con café Para hacer café con leche Para hacer leche con café Que hace falta que le eche Duplicamos Échele leche con café Para hacer café con leche Para hacer leche con café Que hace falta que le eche Que hace falta que le eche Cuando tu hijo se pone contento por algo Así que la que le invocaste Eso, que la invocaste Pero estás haciendo compartir a niños de cero edad No sé, hasta cualquier edad Es increíble Bueno Porque Todos tenemos Todos O sea, ese comentario que hice En algún momento En relación a que El chico que se hace pipí El chiste ese Y que después en la vida adulta Seguimos patinando por lo mismo Bueno, con más andamiaje Y con más cosas Pero lo cierto es que en la vida adulta Arrastramos muchas emociones de niños No somos niños ¿Cómo se hace para algo que pensamos siempre Pero que es muy difícil Para hablar todo con los chicos? No, no hay que hablar todo ¿No? No, no ¿Qué hay que hablar? De lo que viven Yo siempre digo que el límite ese es Bueno También de lo que podrían vivir Y queremos cuidarlos De una manera cuidadosa Hay que hablar Pero todo depende de las experiencias Que viven los chicos ¿No? Y después La verdad es que todos somos cancheros Con el hijo ajeno Y con el propio Hay que Hay que ver lo que uno puede Lo que uno no puede ¿No? Pero como hay que hablar Desde uno Los chicos agradecen Los chicos yo digo Son como los inmigrantes ¿No? Y uno cuando es inmigrante Agradece que no te mienten Mira la constitución del país Está llegando a la Argentina Quiero que sepas que nosotros No No Yo veo las calles Veo cómo se manejan Contame Para que yo esté cuidados ¿Cómo se les cuenta a los chicos Esto de por un lado Un discurso correcto Un deseo Y por otro lado La injusticia La corrupción ¿Cómo se les cuenta? Porque preguntan Sí Sobre todo No solo preguntan Sino que los Noticieros Suenen ser en horario De almuerzo Y cena Que están todas las familias Juntas En esos casos Yo lo que siempre Digo es que Todos queremos Que nuestros hijos Tengan esperanza Y confianza ¿No? Entonces hay que decirle Bueno que Yo lo digo Torpe y rápidamente Ahora Pero que Que haya una persona Corrupta No quiere decir Que todos sean corruptos Que haya corrupción No quiere decir Que ninguna regla vale Quiere decir Que hay personas Que están en lugares Que no deberían estar Y que hay que Reglas Que hay que trabajar más Para que se respeten Porque todos queremos Que los chicos Crezcan en un lugar Confiable Todos queremos Que nuestros hijos Una cosa que me encanta Del material tuyo De todo tu trabajo Es el absurdo Que los chicos Lo manejan Igual que vos Sí Lo que pasa Que yo me quedo pensando Porque los chicos Hacen un absurdo Que para ellos No es absurdo No, no, no Obviamente Que va en serio La cosa Pero para vos tampoco No, no, no Claro, los chicos Cuando un chico te dice Mamá Si no hay plata Vamos al cajero Que te dé el banco Claro Ya está Pero por qué Esa teoría En ese momento Es la mejor que tienen No es porque Si la pueden Cuando ni bien La puedan reemplazar La reemplazan ¿No? Entonces Bueno, en la vida adulta Hay que dar absurdo Que ni te cuento ¿No? Entonces Adelante Otra cosa que me encanta Es como a los chicos Les gusta el miedo Y todo lo que de grande Nos parece asqueroso A ellos les parece divertidísimo Sí, bueno Todo el moco Y toda esa historia El miedo que les gusta A los chicos Es jugar al miedo Jugar al miedo Exacto Hay que dejar bien en claro eso A nadie le gusta el miedo Ni lo asqueroso Y a los chicos tampoco A los chicos puede gustarles Jugar la sensación Jugar Jugar Es como decir Mirá que linda la lluvia Bueno Si tenés un techo Y la estás mirando Con unas tortas fritas En la mano Mirá que linda la lluvia Si no tenés techo Sonamos con la lluvia La diferencia entre los chicos Creo que decís vos Que no es Chicos de un país O de otro país Ni de El campo O la ciudad No Si bien Lo que vos decís Es el que tiene mucho Y el que no tiene ¿No? Ah no Eso sí Exactamente Yo siempre resumo Diciendo A los chicos De zonas rurales Cuando voy Trato Suavemente De enseñarles Algunas picardías Y de rebeliones De que no me hagan caso Porque yo estoy acá arriba Si digo que público De porquería Al comienzo del show Se ofenden Si lo digo En la mitad del show Se ríen Porque saben que es un guiño Esas picardías Y a los chicos de las ciudades Con picardía Trato de enseñarles Ternura Y que se entreguen ¿Tenés diferenciadas las canciones? Yo siento que todas son Para mí Pero digo ¿Tenés diferenciadas las canciones Para más grandes Para más chicos? Sí Para papás Y para niños No Todas incluyen a los papás Siempre Y de los chicos Son como mensajes En el tiempo ¿No? Algunas son para chicos De 5 años Y la entenderán distinto Cuando tengan 8 Y la entenderán distinto Cuando tengan 12 Y la entenderán distinto Cuando sean papás ¿Tenés una canción De la creación Del ser humano De lo que tenemos Del cuerpo Que lo habrán escuchado ¿No me das un pedacito? Pedacito Sí, pedacito realmente Es una canción Que habla El bebé Que está en la panza De su mamá Le habla a los papás Y dice Y como cuando uno Está en la panza De la mamá Según dicen Se oye todo Como un eco Este bebé dice El mundo No es como un eco Coco Coco En la pan 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 Panza De mamá 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 Burbú 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 ¿Cuándo te diste cuenta que podías vivir tan feliz haciendo esto? Bueno, siempre, como pasa en todos los trabajos, cuando te sabés aceptado. Entonces empecé como profe de música en escuelas, las primeras clases fueron muy torpes, los chicos se aburrían mucho, y entonces, bueno, fui ahí aprendiendo, 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 y cuando me sentí aceptado, esa bienvenida, como a cualquier país, en este caso la infancia, bueno, desarmé la valija. Te debes haber encontrado, obviamente, con gente que le parecía, no digo un horror, pero sorprendida por lo que decías. No, y todavía pasa, cada tanto algún maestro me dice, che Luis, ¿podrías decir algunas palabras? Porque algunos papás dijeron que como usás una palabra y qué sé yo, pero eso pasa, mirá, yo lo entiendo desde un punto de vista, cuando uno no conoce a una persona, que esa persona te hable con confianza, no está bien. Si vos llegás a un hotel, en una ciudad nueva, y te dicen, ¿qué haces? Te dan un golpe ahí, vos decís, confiancita. Dame tiempo. Sí, dame un metro, por lo pronto. Exacto, pero date tiempo, no tenemos esa confianza. Entonces, cuando uno no se conoce, puede que sienta eso con alguno de estas canciones, le suenen demasiado irreverentes. Tiene que pensar, bueno, siempre hay que confiar que uno lo hace con conocimiento, con buena intención, etcétera, etcétera. Pero los chicos, al igual que los adultos, no agradecen que uno le caiga con un decálogo, sino agradecen un espejo en el cual se puedan sentirse reflejados. Un espejo sano, un espejo amable, pero al fin y al cabo, un espejo. Como cuando uno va a terapia de pareja, siempre doy ese ejemplo. Si tu terapeuta dice, la pareja es la base de la familia, y la familia te mata, porque si bien vos crees, entonces fuiste ahí porque querés mejorar, arreglar, salvar tu pareja, lo que sea, te caen con un decálogo, te mataron. No, mirá, lo que yo quiero contar es, no, no, no nos cuenten problemas. Yo estamos en manos de un loco. En vez de si te oyen, haces una dramatización, a ver, que él haga de ella y que ella haga de él. Se ríen, porque te ves reflejado. Hoy es el Día del Niño. ¿Dónde te pueden ver? Yo veo que te conoce todo el mundo, generaciones, pero... No porque soy muy joven, pero sí. No, pero has estado afuera. Sí, sí. Has estado afuera. Sí, sí, sí. ¿Vas a estar en el Metropolitano cuándo? Voy a estar primero en la Comedia en Rosario. En la Comedia en Rosario. El próximo fin de semana, el del 18. 18. Y luego el fin de semana siguiente en el Teatro Metropolitano en Buenos Aires. 25, en el Metropolitano. Pero todos, todos me pueden ver gratis en internet. Gratis. Hay shows completos, hay canciones. Hay muchísimo para leer. Hay blogs muy buenos. Es interesantísimo. Es más, tendrían que haber estudiado más hoy. Lo has trabajado mucho. Es mucho trabajo, mucha dedicación, mucha entrega. Sí, la verdad. Hay muchos latinos en el mundo. Yo fui un latino en el mundo también. O en el mundo latino, pero lo fui. He escuchado trabajar en México, supongo. Es muy difícil toda la jerga, el lenguaje, la idiosincrasia. Sobre todo esto que decís, la idiosincrasia. Es decir, lo que cambia de país a país, lo de menos es el lenguaje. Lo que cambia es de qué se ríe esa cultura. Entonces nosotros acá, y especialmente en Buenos Aires, se ríen de cuando alguien es rápido o es lento. Ah, sos un lento. Acá es risa. En México se ríen de cuando alguien es pesado. No sea sangrón, es decir, de sangre pesada. Aliviánate. O sea, hazla fácil. Me estaba acordando de canciones que escuché tuyas, divertidas. Eso de ser hombre. Es una cosa muy... Me toca ser varón. Es una manera tan inteligente de educar a un chico, ¿no? Sí, gracias. Esa no me la pidas porque no me la acuerdo. Por eso terminé así. Y lo que has trabajado con la integración también, con todas cuestiones que ahora están muy... Bueno, los educadores las tienen muy presentes, pero en tu canción no sé por qué están hace mucho. Sí, bueno, trabajo con las cosas que me llegan de los chicos, de los papás, y que dan alguna pirueta adentro y se pueden convertir en juego o canción. Bueno, gracias por estar. No, a ustedes por la invitación. ¿Vas a cantar un poco más? Sí. El aplauso y seguimos en el estudio con Luis Pesetti. Nos queda todavía Luis Pesetti para cerrar este programa en este Día del Niño, un hombre tan talentoso, tan respetado afuera y aquí, un hombre que maneja el humor, que maneja la filosofía, que nos hace pensar, que nos da tantas respuestas para nuestros chicos. Con él cerramos. Hasta la semana que viene, País, muy buena vida. Y ahora viene una parte más difícil que dice Allá hay una mamá con un bebé en brazos, entonces cada vez que haces así, le pasa el brazo de la mamá. Aloja, Hawái, ay, lero, 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 lì, cú, cú. Si tú, si tú tienes muchas ganas de reír. Si tú tienes muchas ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Aloja, así como con el pescado sin vender, chicas. Aloja, Hawái. Aloja, Hawái. ¡Aloja, Hawái! ¡Aloja, Hawái! ¡Aloja, Hawái! Si tú tienes muchas ganas de llorar con sentimientos, si tú tienes muchas ganas de llorar con un íntimo dolor, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de llorar con un perro que le patearon el hueso. ¡Aloja, Hawái! ¡Aloja, Hawái! Ay, lero, 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 lì, cú, cú. Preparados para los que siguen. Si tú tienes muchas ganas de cambiar de lugar con un compañero, la compañera que está sentada a tu lado, hasta que no lo hagan todos, no paro. Si tú tienes muchas ganas de cambiar de lugar con un compañero que está sentado a tu lado de nuevo. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de cambiar de lugar con un compañero que está sentado a tu lado. ¡Aloja, Hawái! ¿Cómo? ¡Aloja, Hawái! Ay, lero, 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 lì, cú, cú. Si tú tienes muchas ganas de hacer cosquillas de verdad... No, no, esas son de la televisión. Si tú tienes muchas ganas de hacer cosquillas de verdad... Si tú tienes muchas ganas de hacer cosquillas de verdad... Si tú tienes la razón... Hay que encontrar el punto C. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de hacer cosquillas de verdad... ¡Aloja, Hawái! Pasamos inmediatamente entonces. Si tú tienes muchas ganas de despeinar a una mujer... Si tú tienes muchas ganas de despeinar a una mujer... Si tú tienes la razón y no hay oposición... No te quedes con las ganas de despeinar a un varón... ¡Aloja, Hawái! La gente en su casa no se guíe por el ejemplo de lo que pasó acá... Que fue súper trucho. ¡Aloja, Hawái! ¡Aloja, Hawái! Hubiera sido como más estimulante si tú tienes muchas ganas de despeinar a la producción... ¡Aloja, Hawái! ¡Aloja, Hawái! ¡Aloja, Hawái! Si tú tienes muchas ganas de gritar... Si tú tienes muchas ganas de gritar... Si tú tienes muchas ganas de gritar... Si tú tienes la razón y no hay oposición... Si tú tienes muchas ganas de gritar... Si tú tienes muchas ganas de gritar... ¡Aloja, Hawái! ¡Aloja, Hawái! ¡Ay, lero, 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 lérolí! ¡Ay, lero, 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 lérolí! cú, cú, cú. Gracias, gracias. Gracias, Julio, por nos ayudar. Y aprovechamos entonces. Una de las cosas, ya para terminar. Ay, si a poco tenían sus lugares marcados, ¿no? Como quedaron sentados y cada uno se va con la campera que le toque. Entonces, seguramente una de las cosas que todos decimos cuando somos papás por primera vez o por la vez que sea, pero cuando uno es papá, maravilla, qué sé yo, ¿no? La segunda cosa que seguro decimos todos cuando somos papás o mamás es no puedo querer estar repitiendo lo que me decía mi viejo o mi vieja. Entonces, como todos hemos dicho o hemos oído alguna vez una de estas frases, les voy a pedir amablemente, por favor, que levanten la mano, que levanten la mano, cuando reconozcan, no, ese es entre Piojo y yo, cuando reconozcan una frase que he dicho, que han dicho o que les han dicho alguna vez, cuando, exactamente, ustedes tienen que ver esa cara que hay ahí. Entonces, cuando reconocen que le han dicho esta frase o reconocen que ustedes la han dicho alguna vez, levantan la mano e inmediatamente la bajan, por favor, para no acusar en falso. No rompas. Empezamos de nuevo. No rompas, no te toques. O estaban en familias muy permisivas o eran de tocarse poco. No rompas, no te toques. Pórtate bien. Lávate las manos. No grites, cállate. Haz las tareas. No vuelvas tarde. Habla correctamente. No toques eso. Ordena tu cuarto. Cuidado, no te caigas. No hables con la boca llena. No mientas, no seas chancho. Decí la verdad. No comas con las manos. Vestite bien cuando llegue tu padre. Ya vas a ver. Saluda a la señora. Estate quieto. Usa el tenedor como te dije. Ponte un suéter. Se mira y no se toca. No camines descalzo. No, es que se me ocurren ejemplos de la vida cotidiana nacional y digo no, 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 no. No camines descalzo. No camines descalzo. Pide perdón. Córtalo o te reviento. Toma la leche. Eso no se dice. Vos me querés matar. Móstrale cómo bailas pipí a la cama. Los niños no lloran. Cuida a tu hermano. No te comas las uñas. Papá, ¿puedo levantar la mano? No te comas las uñas. No te pongas una bolsa en la cabeza. No mires a otra parte. Cuando te hablo no me contestes. Mira cómo viniste. Él sí que es obediente. No como tú. Abrígate que hace frío. Es hora de acostarse. A ver, a ver qué se dice. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.